Hola amigos de Youtube, espero que les guste este video Les vengo a componer hoy Un gran Cancion Llamada Donde Estaras Y pues Gracias por su apoyo Pasan los dias y no se que hacer Cada momento no he podido olvidarte Cada segundo que pasa hoy Eterno es Para mi Es un gran Tormento estar solo Porque tu No estas aqui Pienso en momentos Que no me apoyas Quiero que tu Regreses A mi Cuando regresaras de nuevo otra vez Cuando estaras A mi lado nuevamente Pasan los dias y son tristes y aburridos Y confuso Estoy hoy Cada momento no dejo de olvidarte Aquella sonrisa tan hermosa Que yo quisiera tener Por el resto de mi vida Cada instante en mi vida estas tu En pensamiento, en mi mente y en mi corazón Cada momento no se como estar Si no estas tu Si no estas tu No se que hacer Cada instante me llevas a la luna Al mirar tu foto linda y hermosa Cada momento me inspiras mas Para componer Para componer millones Compongo yo Grandes versos Para que te sientas Querida amiga mia Quiero que sepas que yo Te amo Y te extraño Mucho Mucho Cada momento Que pasa hoy Se me hace eterno En momentos de mi vida Solo estoy Y no se que hacer Y me pongo A llorar A llorar Cada momento Cada momento Que pasa En mi vida Eres tu La que estas En mi corazón Y en mi pensar Cada instante Me pregunto Donde estaras tu Que no estas aqui A mi lado Que no estas aqui Cada momento Quiero que sepas Que seas Mi niña La mas hermosa De aqui Eres tu Esa mirada Me cautiva Y cada instante En mi vida Hay momentos Que solo En mi mente Esta Tus ojitos Color mar Solo tu Me inspiras Cada instante Solo tu Eres la dueña De mi alma Y estas Tu Tatuada En mi vida Y nunca Estaras Borrada De mi mente Siempre Porque seras Para mi No mas pa mi Eres tu La niña Que Yo Soñe